qué tal chicos como están esperando estén excelente mi nombre es el tío hack y empezamos otra vez con una de las vídeo guías que se realizan desde el 2021 en el canal en específico de este juego que vemos que vemos en pantalla con Tomb Raider Survival y quedamos acá en el bosque y la cima vídeo guía número 23 correspondiente la primera parte ya la quise dividir solamente en dos partes por la cantidad de coleccionables ya acaban a ver muy pocos voy a realizar lo que es la tumba completa y los últimos coleccionables ya también remarqué lo que es la la jaula de lobos y lo que es la salida al exterior después al último sin más preámbulo empezamos chicos ya como siempre opciones dificultad difícil subtítulos activados en español latino ya empezamos la guía número 24 correspondiente al bosque de la cima lo dejamos hasta este punto y empezamos a hacer la tumba como ven chicos yo no lo realicé así que vamos rumbo de ahí mira así quedamos quedamos con 2 de 3 campamentos documentos 2 de 2 reliquias 3 de 3 tesoro gps 4 de 5 tranquilo muestra esto que yo me sé dónde está el último y tumba asaltada o sea 0 de 1 la voy a regresar ahora y buscando setas que es el eso en la misión secundaria que buscando lo que son hongos que están en las distintas orillas del mapa ya acá voy a encontrar el número 10 vale es una guía que no dura más de 15 minutos 17 minutos retomo por acá está la entrada la tumba que vamos a asaltar se llama el santuario de la guardia por descripción así se llama santuario de la guardia tumba opcional apagamos la torta sacamos la flecha ponemos fuego a esta para ver un poco porque está totalmente oscuro y se acuerdan muestra esto que en una guía anteriores en las cavernas geotérmicas habían estos tipos de gases tóxicos y explosivos tírales una simple flecha de fuego y explotan un poco lo que es esa área ahora vamos a hacer nuevamente lo mismo el mismo proceso para poder subir voy a seguir no voy a seguir por qué como ves, prende antorchas si está muy oscuro si no alcanza a saber mira, activo el instinto de supervivencia con la tecla correspondiente y ves ahí descubro lo que es una muralla con la que te puedes afirmar con el piolet ya de escalada así que déjame quemar estas cosas de estos desperdicios que están acá para poder entrar me sujeté bien aunque esté muy oscuro no haya visto nada me alcancé a sujetar bien es una tumba muy fácil lo único complejo están las explosiones y esos gases y nada más eso sería voy a tener que prender la torcha para poder bajar nos voy a tener que saltar ahí hacer explotar eso ahí está hacemos estallar esto para que esté despejado nuevamente el camino y saltamos a esa plataforma de pero no es una plataforma sino de equilibrio tener cuidado con eso y bajar rápido ya está listo y ese es el último campamento que ha venido ningún punto de habilidad encontrado o sea he acumulado todavía no y de restos cinco mil ochocientos cuarenta y tres llevamos ya y ahí está la tumba tumba asaltada completada viste ahí claramente tumbas asaltadas una de una lista la tumba y ah quedaba una caja de restos, a ver, por acá, por acá quedaba esto y acá está por último, este viene siendo lo que es la última Z, el desafío secundario esta, si, ojo, si a ti, bueno, retroceda un poco, voy a remarcar, si a ti te falta alguna por favor hacer el recorrido del mapa completo, acá está, solamente en los bordes, en la esquina, las orillas, nada más, las Z nunca van a estar en centro, solamente en las orillas, si es que deseas hacer un nuevo conteo, ya, si te faltó alguna, esta irá siendo la última buscando Z, completado, ya, 10 de 10 ahora muchachos vamos a entrar a lo que es la las jaulas de lobo, donde los pillan para matar a ver, a ver jaulas, lobos, como los que hacían en el bosque, es aquí donde los crían a la vez se puede causar risa, bueno, yo digo, porque lo que voy a hacer es la última opción, es un pequeño truquito, ya estos lobos, obviamente no te van a hacer nada, porque están en jaula, te van a cerrar, tú simplemente disparale desde acá afuera, a la cabeza, a todos los que estén vivos, obviamente, y consigues un poquito más de experiencia, mira, uno muerto otro marzo otro marzo otro otro punto 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 라고 y ahí sería para seguir avanzando simplemente tiras de esta especie no sé, animal muerto no alcancé la idea es que te alcances a balancear en un a ver en esta o esta acá obviamente se me va al muerto empuja ahí piolet ahí simplemente balanceo y después agarre con piolet mira, acá está el último tesoro GPS como les indiqué y me lo sabía de memoria ahí está 5 de 5 que no se te quede ningún resto por favor aprovecha todo y a ver si completé todo si completaste todo deberías de haber obtenido lo que son los 3 campamentos descubiertos 2 documentos 3 reliquias 5 tesoros GPS la tumba asaltada que ya la hice y 10 y 10 setas ya la misión secundaria que la complete también esperando que haya hecho correcto todo puedes revisar incluso la guía anterior que era la primera parte y esta viene siendo la segunda parte y última del bosque y la cima ya todo realizado correctamente este nivel ya está completado seguimos avanzando uy afirmate bien me parece que poquito menos de 15 minutos ya no demora demasiado hasta aquí solamente tenía que completar todo lo demás es muy fácil y esta es la salida al exterior o sea acá vamos a ver el poblado de Chabola destruido y ya lo pasamos y la fortaleza Solari donde explotaron varios varios complejos totalmente destruidos quemados cuentes destruidos tenemos una vista previa a todo destrozado ves ves he salido salimos por el poblado de Chabolas a a la vista previa todo destrozado palacios algunos palacios que estaban por ahí arriba todo todo quemado por allá puentes también y eso sería ya esto viene siendo la guía número 24 muy sencilla es completar todo por qué no no llego más adelante porque voy a revisar la guía 25 que es totalmente distinta ya que viene siendo lo que es el teleférico si vamos a ir bajando bajando en una plataforma obviamente en un teleférico vamos a bajar y viajar y bajar hasta llegar a la costa a la playa del naufragio donde llegó el barco en Endurance donde naufragamos y quedamos tirados solo en la ida vamos a reunirnos allá pero antes en la ida 25 que pronto se va a subir dejo saludos correspondientes y recordarte muchachos que el teleférico va a ser la guía 25 así que nos vemos si se me cuidan que estén bien se despide lo que es el Piduja como siempre muchos saludos hasta la próxima